El choro, vía Ay tú me gustas más de lo normal No sé qué voy a hacer si no me besas ya Bésame ya Vamos con las palmas, el mismo ritmo que dice Con las palmas arriba, todo Bra, 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 bra Ay, no sé qué voy a hacer con todos mis deseos No sé qué voy a hacer, te busco y no te veo Al parecer así es que tú vas a jugar A que me vuelvas loco y me enamores más Pues te comento que se te acabó Tú me gustas más de lo normal No sé qué voy a hacer si no me besas ya Bésame ya Que piense en nuestro cuento Ay tú me gustas más de lo normal Y miro tu boquita y me provoca más Bésame ya Que piense en nuestro cuento Ay dime qué tengo que hacer No soy aquel que conociste ayer Malo sabía pero por ti cambié Porque yo sé que sueñas Como un hombre que sea fiel Que se entregue del todo a una mujer Que solo busque amor y no placer Y miro y contento No sé qué voy a hacer si no me besas ya Bésame ya Que piense en nuestro cuento Y tú me gustas más de lo normal Quiero tu boquita y me provocas más Bésame ya Que piense en nuestro cuento ¿Dónde están los enamorados? ¿Dónde están los enamorados esta noche? Esta madrugada ¿Dónde están los enamorados? ¿Dónde están los amores prohibidos? Con la mano arriba Oye Molde Es la de Yossi Bajito, damele luz al público, damele luz al público Que los quiero ver a todos con las manos arriba Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá Pa' allá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' allá ¡Eh, eh, eh! No sé qué voy a hacer si no me besas ya Bésame ya, empiezo en nuestro cuento Y tú me gustas más de lo normal Y miro tu boquita y me provoca más Bésame ya, empiezo en nuestro cuento Ay, dime qué tengo que hacer No soy aquel que conociste ayer No lo sabía, pero por ti también Porque yo sé que sueñas Como un hombre que sea fiel Que se entrega de todo una mujer Que solo busca morir con un placer Y no la discoteca Tú me gustas más de lo normal Sé qué voy a hacer si no me besas ya Bésame ya, empiezo en nuestro cuento Y tú me gustas más de lo normal Y miro tu boquita y me provoca más Bésame ya, empiezo en nuestro cuento Como con esto me despido Puguta Quiero decirles Que me los llevo en el alma, en el corazón Y seguimos rumbeando Y nos vamos de amanecida Quiero que nuevamente me le den Un aplauso A estos maestros de la música popular Pero bien fuerte el aplauso A ver Y no solamente para Para Arelis Sino para Jason Para el maestro Iván Villazón Que también viene para acá para la tarima Yo voy para abajo a gozármelo Todos con la mano arriba, arriba Todos, 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 todos Que viva Cúcuta ¡Gracias! Tú me gustas más de lo normal No sé qué voy a hacer si no me besas ya Bésame ya Tú me gustas más de lo normal Que el aplauso sea por ustedes Qué público tan bravo, qué público tan hermoso Cúcuta, arriba